¡Muy buenas chicas! ¡Muy buenas chicos! Hoy soy Tibi Prieto y estamos en una nueva noticia, atentos todos, porque un desarrollador de Titanfall 2 se burla de manera grotesca de la consola Nintendo Switch y de su juego de The Legend of Zelda. Ha sido Mohamed Alabi quien contundentemente tumba la posibilidad de ver Titanfall 2 en la consola de Nintendo y señala que la posición de inferioridad de Nintendo no ha cambiado. Unas declaraciones que están dando muchísimo que hablar ya que este señor es diseñador de Respawn Entertainment que ha trabajado en Titanfall 2 y se ha reunido con los miembros del canal Drunk Tech Review para brindar por nuevos dispositivos tecnológicos. Pero por Nintendo Switch no se ha brindado precisamente. Lo curioso es que no se le puede echar toda la culpa a lo que estaban haciendo, puesto que este desarrollador tiene las cosas bastante claras. Ha abierto la caja de los truenos y la verdad es que va a ser muy difícil de cerrar, sobre todo hablando de la potencia de la futura consola de Nintendo. Dice que él estaba emocionado con ella, que Nintendo ha estado en un nicho de mercado recientemente acogiéndose a las portátiles y al mercado infantil. Tiene tan poca potencia que no cuenta con el apoyo de las third parties que se pasan a desarrollar para PC, One y Playstation 4. Y esto no es diferente. Dice que yo voy a beber por ella principalmente porque lo asumo, va a estar por debajo del resto. No voy a poder jugar a Titanfall en ella, o sea, me lo confirma, se lo preguntaba un chaval, uno de los del canal. Y dice, joder, no, no se puede encajar Titanfall 2 en una Nintendo Switch si ese es el mismo Zelda que sale en Wii U, refiriéndose a la versión de Zelda de Nintendo Switch. La verdad es que no ha sido un momento afortunado, ni unas declaraciones afortunadas y la verdad es que Respondent Entertainment tendría que tener mucho más cuidado con sus empleados según las declaraciones porque son muy fuertes. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, es la opinión de este señor y ahí queda, nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao. Chau.